Hola, soy Gustavo Fontán, soy el director de una película que se llama El Limonero Real, que es la adaptación de la novela homónima de Juan José Sáer. El Limonero Real cuenta la vida, un día de la vida, de un conjunto de habitantes de las islas del río Paraná, en la provincia de Santa Fe, más específicamente un 31 de diciembre, ese pasaje de año a otro, esos ritos de celebración, atravesados por una dificultad que tiene que ver con que un personaje, ella, se resiste y se niega a participar del encuentro celebratorio y moverse de su casa porque dice que está de luto y afirma y sostiene su luto porque su único hijo murió ocho años atrás. Los intentos por convencerla, el día que avanza de todas maneras, la vida que sigue y la muerte que de algún modo la tracciona. Bueno, el movimiento de ese día es lo que de alguna manera cuenta El Limonero Real. Juan José Sáer en un momento dijo que le interesaba romper, para su literatura, las fronteras entre la narración y la poesía y de algún modo nos hacemos cargo de esa intención. La película cuenta con un Germán de Silva que a mí me parece un actor impresionante y un elenco maravilloso, Eva Bianco, Patricia Sánchez, Rosendo Ruiz y un conjunto de personajes interpretados por habitantes de las islas. Bueno, ojalá que les den ganas de verla. Allí está la película liberada por unos días y la invitación a que se encuentren con ella. Chao. Chao.